Dale. Mi nombre es Cariño Jaramillo, yo trabajo por Universities Realty. Este es el mejor momento para comprar una casa en la Florida. Primero porque los precios están a un 30% de su valor comercial. Segundo porque los intereses son los intereses más págicos en casi 10 años, donde usted apenas paga 5% al año. En este momento es casi lo mismo rentar una casa que comprarla. Se paga lo mismo de renta que de morgue. Este es el único momento en 30 años en Estados Unidos que usted paga lo mismo rentando que comprando. Por eso es la mejor oportunidad de comprar su casa. Para comprar su casa usted solamente necesita tener un score, ser residente o ciudadano, tener un score mayor de 600 puntos y ganarse y mostrar ingresos de más de 1.200, 1.300, 1.400 dólares al mes. Con esos dos puntajes usted puede conseguir su propia casa aquí en la Florida y quedarse con unas cuantas bajitas de 500 a 600 dólares, incluidos los tases y los seguros. Este es el mejor momento para comprar una casa. Haga una inversión de su casa. La casa de sus hijos, la casa de su familia. Llame a Sergio Jaramillo. Muchas gracias. Mi teléfono es 239-440-4104. Muchas gracias.